Trabajadores de la multigremial del Hospital Salvador cumplieron este martes su octavo día de paro indefinido de actividades. Reclaman que se rechace la concesión del servicio asistencial exigiendo al gobierno que deseche el contrato que ya existe, cuya toma de razón realizó la Contraloría en mayo. Nosotros hemos solidarizado con las decisiones que han tomado la multigremial. Ellos llevan un proceso bastante más antiguo que el nuestro en relación a este tema y han ocupado, ellos ya han quemado todas las instancias de negociación que han tenido y consideraron que el paro era su única posibilidad. Eso, por supuesto, nos pone a nosotros en una postura de tener que tomar decisiones y es lo que estamos haciendo. O sea, estamos diciendo que no queremos la concesión y que vamos a ser absolutamente proactivos, digamos, en todas las gestiones con criterio de urgencia para tratar, digamos, de bajarla. Como médicos del Hospital Salvador se ha decidido de que las platas y en realidad cómo se gastan los fondos públicos debe ser en realidad con un hospital público que tiene que construirse a la brevedad y como decía la doctora, el nivel de urgencia en las condiciones de estar un paro de la salud no merece plazo. O sea, nosotros esperamos de que hoy mismo la presidenta pueda manifestar cuáles van a ser las soluciones y este paro se pueda bajar a la brevedad. En total, la cantidad de funcionarios que están en paro es más o menos bordear el 30%. Sin embargo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no es igual en todos los servicios clínicos. Hay servicios clínicos donde hay mayor cantidad de adherentes, como los policlínicos de medicina o cirugía, pabellón general también, lo que hace que trabajemos solamente con el personal de urgencia. El Estado de Derecho establece una situación, la presidenta lo ha dicho en dos oportunidades, nos ha dicho que esto se va por la construcción de vía concesiones, que es un tema heredado de la administración anterior y en la cual los gremios están con la postura de que ella cambie de posición, cosa que ya en dos oportunidades nos ha dicho que va por concesiones. La presidenta Michelle Bachelet firmó hoy martes la ley que extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos durante el horario laboral, igualándose el derecho que ya tienen las mujeres con sus hijos.